A esta hora vamos a ver noticias económicas en nuestra pantalla, decisiones que toman nuestras gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. En Brasil hay una pugna electoral, dos modelos completamente distintos enfrentados entre sí. Preguntamos, ¿Addad o Bolsonaro? La polarización en este país nos lleva a echar un vistazo en los programas económicos de los candidatos a la presidencia del gigante sudamericano. ¿Donald Trump le exige a OPEP bajar precios? ¿El análisis hoy qué nos dejan las políticas económicas del neoliberalismo en la región? En Brasil hay menos de tres semanas para los comicios del 7 o las elecciones se presentan como una de las más polarizadas teniendo el tema económico entre temas claves y que acrecientan mucho más esta llamada polarización. ¿Por qué? Empugna dos modelos diametralmente opuestos, por ende enfrentados entre sí. En días pasados el candidato del PT, Fernando Haddad, ha planteado poner el centro de su propuesta económica en la inversión pública para la generación de empleo y crecimiento económico, palancas que se han visto estancadas y con una tendencia a la baja luego del golpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Del otro lado de la cera, el candidato Jair Bolsonaro presenta una oferta económica poco clara, basada principalmente en la continuidad del plan de privatizaciones de las empresas públicas, iniciado por Michel Temer, pero edulcorado con promesas proteccionistas de un Brasil primero al mejor estilo estadounidense. En los últimos sondeos, Bolsonaro luce estancado y con un creciente rechazo pese al favoritismo de los grandes medios de comunicación y las simpatías que pudo haber despertado tras su apuñalamiento. Mientras los mercados mantienen las apuestas en Bolsonaro, quien es considerado como la alternativa menos mala para la economía de Brasil, o dicho en otras palabras como el candidato que le cae como anillo al dedo a los grandes intereses económicos, que ven en él sus esperanzas de mantener el establishment, que se ve amenazado por la candidatura de Haddad, que viene subiendo en las encuestas con un 19% frente al 26% que tiene el militar retirado. Hoy ya a esta hora hay encuestas que hablan de empate técnico entre los dos candidatos en Brasil. Dejo aquí una pregunta allí flotando en el aire. ¿No podría pasar como en Portugal que una alianza justamente de la izquierda genere buenos resultados? ¿Que no tenga a los jubilados en la calle reclamando por alguna decisión que ha ido en desmedro de su bolsillo o de su poder adquisitivo? ¿No podría pasar como en Portugal que los empleados públicos están justamente en el sitio de trabajo y no mostrándose en las calles en contra del modelo económico? ¿Podría pasar que una alianza de izquierdas funcione? ¿Qué conoce de Portugal, por ejemplo? ¿Ha visto cadenas de mandatarios dando información de manera continua sobre la vida y el rumbo económico? No, porque esa alianza de izquierdas allí funciona. Planteemos así las cosas para empezar a debatir también temas económicos relativos a Brasil. A ver cómo podría funcionar. Ese gigante latinoamericano finalmente es quien nos marca huella al resto de los países de la región cada vez que toma una decisión económica. Costa Rica ya está ahora. Acercamientos entre el gobierno y los sindicatos. Hay una huelga que comenzó hace más de una semana. Ayer, primer acercamiento entre estos actores políticos laborales y no había ningún tipo de postura común. Por esto, los trabajadores siguen en las calles. El paro continúa. Entre las exigencias del gobierno del presidente Carlos Alvarado, la principal es que depongan los trabajadores el paro de manera inmediata para empezar a negociar, lo cual es rechazado de plano por los sindicatos y movimientos sociales, quienes aclararon que la primera conversación exploratoria que se hizo ayer no implicó levantamiento de la huelga contra el combo fiscal. ratificaron los sindicalistas. La huelga sigue de forma indefinida al representar una pérdida del poder adquisitivo. Y aquí nos tienen fila día y noche, mal comido, mal dormido, sin bañarse a veces. Un paquetazo fiscal es una serie de impuestos que el gobierno central de la República de Costa Rica, liderado por nuestros jerarcas, imponen y quieren masificar e intensificar todo gasto, todo rubro en forma desigual. Es decir, el pobre que pague más y el rico que pague menos. En Argentina, las protestas contra los tarifazos de energía se hicieron sentir en las calles de Buenos Aires. Una vez más vimos imágenes donde estos movimientos sociales reclamaron una de las una ampliación de la tarifa social y congelamiento de facturas en los valores de diciembre del 2015. ¿Qué quiere decir? Que les piden a las autoridades retrotraer el costo energético a valores del año 2015. Los manifestantes advirtieron la situación es insostenible para los trabajadores porque estas facturas llegaron rebasando los 6.000 pesos y dijimos que un saldo, un sueldo mínimo en Argentina tiene apenas 9.000, 9.500 pesos como monto, con lo cual se trabajaría para pagar la factura a duras penas. En agosto, el gobierno aumentaba estas tarifas en 28% para usuarios residenciales y 19% para empresas y pymes. El poder adquisitivo de los trabajadores ya viene de capa caída, registraron una contracción entre 7 y 16% al terminar este año. El mazazo que se descarga sobre las familias argentinas es tremendo. Boletas de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, absolutamente impagables para un trabajador, para una trabajadora y esto, el gobierno no puede seguir asestando semejantes golpes brutales sobre la vida cotidiana de los argentinos. Lo que le vamos a pedir al gobierno es que Retoro traiga las tarifas porque es imposible pagar con estos aumentos. Para nosotros, los trabajadores que estamos en actividad, se nos hace difícil pagar las tarifas. Imagínense para los trabajadores desocupados. Ahí el punto en cuestión, el punto álgido que hay que resolver a corto plazo según los trabajadores y no reciben ninguna respuesta por parte del gobierno central. Otro punto, conversaciones entre Estados Unidos y Canadá en el marco de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio que tienen en marcha. Negociaciones que siguen entrampadas. Trump sigue presionando por firmar cuanto antes un acuerdo y la calma con la que ahora la cantillera canadiense dice enfrentar las conversaciones le pone un punto de espera a esta cuestión. Hay un encuentro con el representante comercial de Estados Unidos. Estas rondas de conversaciones siguen hoy a la tarde. Lo que es importante reseñar y tener en cuenta es que todo parece seguir así, solo en conversaciones. Me pagan en dólares canadienses. A los legisladores estadounidenses se les pagan dólares estadounidenses. Mi trabajo es defender el interés nacional. Eso es lo que hemos hecho desde el primer día y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Una de las cosas que ha sido una fortaleza de Canadá en toda esta negociación ha sido el enfoque Team Canadá en nuestro país. Nuestros funcionarios informaron sobre el arduo trabajo que han estado haciendo en los últimos días, incluyendo, como mencioné, una sesión de una noche. Nos compadecimos con los negociadores que estaban en esa reunión. Todos estaban muy cansados, pero con buen ánimo. Ese buen ánimo no era lo que pasaba ayer en las calles españolas. Hubo una protesta de jubilados. Se vieron imágenes tristísimas. Ya se las mando. Hay otros temas que también dan la vuelta hoy. Jack Ma es el cofundador de un gigante tecnológico chino llamado Alibaba. Este hombre dijo este jueves en el foro económico mundial en Tianjin, también le llaman el foro de Davos, que el mundo debería prepararse para una guerra comercial, China-Estados Unidos, de 20 años. La gente debería prepararse mentalmente para 20 años de fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. No hay necesidad de preocuparse si alguien es fuerte. Se recuperará a su propio ritmo. Creo que la situación económica actual no es buena, y eso podría durar mucho tiempo. Siempre debemos esperar un periodo más prolongado para los malos tiempos. Creemos que durará más tiempo y empeorará. Esto se llama confianza. En medio de lo que llamo una guerra comercial prolongada, el presidente de Alibaba instó a China a centrarse en las exportaciones a través de la ruta, digo, de la seda que abarca África, sudeste de Asia y Europa. Jack Ma también aseguró que esta guerra comercial fulminó la promesa de crear un millón de empleos en Estados Unidos. Recordemos el momento en el cual este hombre se reunía con Donald Trump hace dos años y planeaba llevar un millón de pequeños negocios a Estados Unidos con la idea de vender a través de su plataforma en los próximos cinco años un proyecto que hoy es inviable ya en medio de estas tensiones. Y el gobierno de Liberia levantó una investigación por la pérdida de 104 millones de dólares en efectivo que iban destinados al Banco Central. La cantidad faltante es el equivalente a casi el 5% del PIB del país de África Occidental. Existen distintas teorías acerca del paradero del dinero, pero la preocupación principal del gobierno reside en que Liberia no tiene su propia casa de la moneda y el Banco Central es el único órgano con la potestad de pedir nueva moneda y no lo ha hecho desde agosto de 2016. El efectivo faltante representa un golpe inesperado para Liberia, el país más pobre del mundo, que vivió dos guerras civiles, 1989-2003, y también padeció el ébola en el año 2013. Tenga en cuenta que los liberianos están llorando y el nivel de corrección desenfrenada está afectando a nuestro país. No es solo el país, sino que afecta a los pobres en el extranjero también. Si camino por la calle y miro a los lisiados, miro a los ciegos y sepa que ahora viaja en un automóvil con aire acondicionado, pero muchas personas no pueden pagar. Muchas familias en Liberia hoy se van a la cama con el estómago vacío. Piensa en todas esas cosas y busque la justicia. Si tiene un efecto en mí, tiene un efecto en usted. Tiene un efecto en cada uno de nosotros, porque si el dinero está circulando en la economía y los que se supone que tienen que contabilizarlo no pueden explicarlo, es preocupante. En Madrid, decenas de jubilados se enfrentaron a la policía antidisturbios en el exterior del Congreso de Diputados. Allí los manifestantes exigían la revalorización de sus pensiones según el índice de precios al consumo. La manifestación coincidió con la respuesta parlamentaria de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ha condicionado ligar por ley la subida de pensiones al IPC a un acuerdo previo en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales, tras ser cuestionada por la Organización Política Unidos Podemos. Mientras en el recinto Puertas Adentro pasaba eso, Puertas Afuera sucedía esto otro. La parlamentaria, que tenía previsto reunirse este miércoles, aplazó ahora el encuentro a la semana próxima. Tras la violenta protesta que ocurría, los diputados de Unidos Podemos bajaron del recinto para mediar entre pensionados y la policía, manteniendo su postura a favor de los jubilados, donde piden respeto y una mejor política para esas personas que toda su vida se la han dedicado a trabajar. A la vuelta de la pausa vamos a ver qué nos dejan las políticas neoliberales en nuestra región. ¿Algo bueno? Ya lo van a ver. Los gobiernos neoliberales actuales parece que tienen un factor en común. Parece la inestabilidad, pese a que sus discursos están colmados de promesas de eficiencia, tratando de generar confianza y certidumbre, la realidad es que hoy los datos dejan en claro que no saben gestionar, que hay problemas con las gestiones. Si usted vive, por ejemplo, en Argentina, en Perú o en Brasil, seguro sabe a lo que aludimos. Al asumir, Mauricio Macri en 2015 prometió que llegaría en Argentina una lluvia de inversiones y con ellas el desarrollo, los empleos y pare de contar. Pero a la postre estas nunca llegaron y la industria se desmorona. El crecimiento no ha sido favorable. La economía se contraerá por encima del 2% este año, aunque habían pronosticado que crecería por encima del 3%. La tasa de interés fue elevada recientemente de 45% a 60% en un intento desesperado por frenar la fuga de capitales. Pese a las astronómicas tasas, la inflación crece y de enero a julio fue de 19,6%. La meta anual de 15% para 2018 fue abandonada y gobierno y analistas coinciden en que la inflación cerrará el año por encima del 40%. A eso se suma la obediencia al FMI con la imposición de ajustes, recortes sociales y menos salarios que provocan que la demanda interna pierda toda su fuerza como motor económico. Motivos de sobra para que la inestabilidad no solo sea económica, también lo es política y social. Los reclamos y las protestas crecen y se extienden a casi todos los sectores gremiales. En tanto en Brasil la economía no crece, el real se devalúa, el país se ha militarizado para frenar protestas y Naciones Unidas desautoriza que se impida Lula candidato a presidente. Para Lido Giacomini, responsable de Relaciones Internacionales de Carta Abierta, miren el pronunciamiento. La situación de Brasil, dice él, es producto de esa inestabilidad de origen y la imposibilidad del neoliberalismo de poder establecer una situación sólida para los países de América Latina porque carece de políticas de largo alcance. Allí, uno de los puntos en cuestión. Desde el cambio constitucional aprobado en 2016, que puso techo a la inversión y al gasto público por 20 años, se han ido sucediendo una serie de reformas que sitúan al mercado sobre el Estado, la inversión privada sobre la pública y los intereses del capital sobre los intereses de las grandes mayorías. Entre las debilidades de Brasil, sin duda, están sus finanzas públicas. El déficit presupuestario fue del 7,8% del PIB en 2017, mientras que la deuda pública supera el 74%, un nivel elevado para un país emergente, sobre todo cuando la media de los países de la región apenas se encuentra en la mitad de ese valor. Además, el crecimiento económico de Brasil es débil. Frente a las proyecciones que rondaban el 3% del crecimiento del PIB para 2018, que hacía el Ejecutivo a finales del año pasado, la realidad es que con cada revisión, el objetivo va menguando. La última revisión gubernamental ya sitúa la proyección de crecimiento en el 1,6%, cifra que coincide con el pronóstico de la Comisión Económica para América Latina. Otro punto de debilidad del Brasil de hoy es que de los 680 mil millones de dólares de deuda externa, en su mayor parte deuda a largo plazo, el 85% está denominada en divisa extranjera, según datos del Banco Mundial para el primer semestre de 2018. Las reformas que han sido dirigidas por el interés del capital privado prometían desde el mantra neoliberal una esperada lluvia de inversiones, como en el caso de Argentina, que no termina de llegar. Durante el primer trimestre de 2018, la inversión extranjera productiva en Brasil bajó un 30% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Banco Central de Brasil. En lo social tampoco hay muy buenos resultados. En 2017, la pobreza extrema aumentó en un 11,2%, lo que contrasta con los 36 millones de brasileños que salieron de ella durante los años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Los datos de desempleo del primer trimestre de 2018 muestran un nuevo incremento, hasta el 10,5%, nivel máximo y cerca del doble del que había en el año 2014. La situación se agrava, además, con el megaplan privatizador, programa de alianzas de inversión, que mantiene en su mira 57 servicios públicos, de los cuales buena parte ya se han privatizado. Colombia, por supuesto, no se queda atrás, según CELAG. Una economía real raquítica, desindustrializada, con productividad baja, sin demanda interna, que genere crecimiento sostenido y con indicadores sociales propios de países en guerra, que, según indican los números, se acentuó con la presidencia de Juan Manuel Santos y promete mantenerse con el ahora mandatario Iván Duque, quien ya ostenta una desaprobación de su gestión del 41%. Entre 2002 y 2017, la deuda externa pública sobre el PIB prácticamente se duplicó, pasando de 12,5% del PIB a 23,2%. La deuda externa privada aumentó de 8,8% a 16,6%. De esta manera, la deuda externa total sobre el PIB se ubica en 40%, cuando cinco años atrás orillaba el 20%. En materia laboral, el 64% de los colombianos trabaja en la informalidad, el 18% bajo relaciones laborales y legales, mientras que el 89% de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47,1% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo legal. El país figura además como el segundo más desigual de América Latina y como joya de la corona, con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se ha acelerado la fuga de capitales, la destrucción ambiental, aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud, y se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos. La lista de países latinoamericanos con gobiernos neoliberales continúa. Ahí está Chile con una economía que nos despega y en medio de continuos paros nacionales por parte de una gran diversidad de sectores, el país tampoco muestra un marco de estabilidad. Los neoliberales chilenos, al igual que los demás, citan las más felices cifras macroeconómicas para defenderse sin reparar en las más importantes, aquellas que reflejan, para empezar, las dramáticas desigualdades sociales. Otro caso, el de Perú. Uy, que tanto se habla de Perú, que aunque tiene una macronomía estable, macroeconomía, el sistema político y judicial también está corrupto en sus bases. Tiene un presidente no electo tras el caso de corrupción que sacó Kuczynski de su silla presidencial. Tiene a otros tantos expresidentes también en la cárcel, prófugos con procesos judiciales abiertos por haberse enriquecido ilegalmente. Y el actual fiscal general está con múltiples casos en investigación en su contra. Razones más que suficientes para que la mayoría de los ciudadanos no crean en sus instituciones. Y en México, el neoliberalismo se ha encargado de que la economía siga estancada, con alta inflación. ¿Se acuerdan de Peña Nieto y sus decisiones? El país está fuertemente endeudado, con un sector petrolero venido a menos luego de las últimas reformas, las últimas privatizaciones, y con pobreza y desigualdad de carácter estructural, que además de ser injusta, suponen un freno a cualquier intento de reactivación económica. Muestras palpables de que las políticas económicas del neoliberalismo no satisfacen ni siquiera los objetivos económicos que prometen cuando están en campañas electorales. Que no hay eficiencia, que no hay estabilidad, y que por esto también los ciudadanos allí, a pie de lucha, siempre están poniendo en duda la confianza, la credibilidad de los ciudadanos. Parece el tema de nunca acabar. Lo seguimos de cerca. A ver, decisión de Trump. Esto fue hoy último minuto para todas las agencias de comunicación. Trump le dio a la OPEP una indicación. Reducir ahora los precios del crudo. Protegemos a los países del Medio Oriente, dijo. No estarían seguros por mucho tiempo sin nosotros. Y sin embargo, continúan presionando por precios del petróleo cada vez más altos. Nos acordaremos, y allí la frase, a mi juicio letal, el monopolio de la OPEP debe bajar los precios a un. Brent está parado por lo pronto en 79 dólares con 66 céntimos el barril. WTI, el indicador para Estados Unidos, es 71,08 dólares el barril. OPEP, 77,07 dólares el barril, subiendo 98 centavos de dólar. A todos, muchas gracias por ver Impacto Económico. ¡Suscríbete al canal!